Lunes 20 de junio del 2022 y están ustedes en este, su canal favorito de Morrillo Moreno, y hoy tenemos una denuncia ciudadana. Esta denuncia está explotando, está estallando las benditas redes sociales. El pueblo se está revelando de este proyecto fracaso de López Obrador llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se está denunciando que este aeropuerto está siendo utilizado de manera ilegal, es decir, este aeropuerto está siendo utilizado para recibir vuelos fantasmas, vuelos ilegales, vuelos que no están siendo registrados en las bitácoras porque seguramente en dichos vuelos se transportan cosas ilegales. También se dice que están trayendo o que estos vuelos son provenientes de Cuba y de Venezuela y que evidentemente se traen a cubanos o venezolanos a nuestro país de manera ilegal. Publicaron lo siguiente, Ericko Borja lo publica, lo comenta. Vivo relativamente cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se escuchan aviones alrededor de las 3 de la mañana y van varios días. Si no hay vuelos en el día, ¿por qué hay vuelos de noche y de dónde? Eso publicó Ericko Borja. También publican lo siguiente. Están utilizando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para el narco, así como para ingresar cubanos y venezolanos sin tener que pasar por migración. Son muchas voces que vienen señalando esto ante el grave silencio de López Obrador y el gobierno de México. Son vuelos de madrugada. Y este es otro mensaje que se publica. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sirve para los vuelos ilegales de López Obrador con venezolanos, cubanos, iraníes, etc. Esto es lo que se está denunciando en las benditas redes sociales. Usted se puede percatar de esta información que está circulando en las redes sociales. Deja tus comentarios. ¿Crees que es información verídica, información real o se trata de un montaje? Déjame tu opinión. Gracias.